Yo me he metido en absolutamente todo lo que saca el ministerio y AppSpot porque me parece muy interesante porque es de lo que yo vivo, es en lo que he trabajado toda la vida. Tienda Ya es una plataforma para generar tiendas en línea. Entonces, digamos, el cliente entra a tienda ya.com, pone sus datos, selecciona un dominio para su empresa, para su emprendimiento y la plataforma en 10 minutos construye una plataforma completa para hacer e-commerce con pasarelas de pago preconfiguradas, con carritos de compra, con gestión de inventario, con gestión de clientes. Todo lo que el cliente necesite para hacer ventas en línea, la plataforma lo construye en solo 10 minutos. Habíamos ya participado en descubrimiento de negocios digitales y pues somos, estamos inscritos en la plataforma de AppSpot. Entonces nos llegó la notificación de que había una convocatoria. Teníamos como unas falencias en el departamento comercial precisamente. El asesor de negocios, que es el mentor principal, nos ayudó en eso. Nos dijo, mire, usted, yo entro y no sé qué venden porque dicen muchas cosas. Entonces, enfóquenlo y es mucho más sencillo para eso. Vendíamos mensualmente, vendíamos un cliente, un tienda ya. Y hoy ya estamos vendiendo cuatro, entonces lo multiplicamos por cuatro las ventas mensuales del producto. Hay que aprovechar esta cuarta revolución tecnológica de Industrias 4.0 y sacarle el provecho máximo. Y de esto se puede vivir y bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!